Bad Bunny sabemos que ha estado últimamente pues más en el ojo público después de que primero tuviera una gira espectacular en los últimos meses, después termina y al parecer comienza una relación con Kendall Jenner que a la gente pues como que no le pareció mucho porque decían como si él es súper latino y no sé qué. Pero bueno a fin de cuentas hablamos de él hace una o dos semanas pero resulta que volvemos a tocar el tema de Bad Bunny porque Carlyce de la Cruz que es su ex novia digamos vamos a poner a Bad Bunny es Carlyce y luego Gabriela y luego pues ya todas las demás que han seguido actualmente Kendall Jenner. Carlyce lo ayuda a grabar un pedacito ella es la que saca porque él tiene como el Bad Bunny Baby o el Bad Bunny Bebé y ella al principio de sus canciones con una voz muy sensual y muy sexy agrega el Bad Bunny Baby o Bebé ahí como en un ¿cómo se llama? en un puente musical en un puente musical esta canción es de hace años de cuando estaban juntos de cuando todo ¿qué pasa? que Bad Bunny ahora en uno de sus últimos sencillos mete otra vez esta partecita este puente musical donde se escucha la voz de la chica que es Carlyce de la Cruz y pues al parecer no solamente son estas dos canciones al parecer en otras también lo ha metido ahí como como un sello pero resulta que este esta chica lo está demandando por 40 millones de dólares por utilizar su voz sin permiso porque pues al parecer cuando grabó esa voz eran novios y luego ya después que la siguió utilizando y que ya no andaban pues se agarró y no sé qué vaya a pasar pues tiene sentido claro aquí la cuestión que me imagino como abogado es pruébame que eres tú ese es el único detalle pues sí digo a lo mejor Bad Bunny en un video puede decir a mi novia gracias y de ahí me agarro ¿no? o sea yo no creo que esta chava demande a los wey nada más debe estar ya asesorada debe estar bien asesorada aquí el tema es decir bueno pues el abogado de Bad Bunny si yo fui abogado vamos a ver si eres tú y negociar si pero que 40 millones de dólares es muchísimo y eso es lo menos por por todo el dinero o sea hay que ver en cuántas piezas como tal ha estado involucrada la voz de esta chica y cuántas ganancias el tema de regalías exacto o sea esta canción cuando te está dejando todavía aunque sea poquito mucho cuánto te dejó un promedio de ahí yo requiero una lana a lo mejor pero son 40 millones de dólares es muchísimo dinero muchísimo y donde gane tú querías con 40 millones de dólares que son que 800 bueno menos ya es menos como vamos a vamos a suponer aquí a 20 pesos que siguen 20 son 800 millones de pesos millones de pesos sí casi mil millones de pesos pues yo creo que te compro báilame hoy quiero que bailes el burrito sabanero cosas así o sea la verdad es que si me pasaría de lanza pero no yo creo que no no la verdad es que siento que para empezar yo creo que te tardas en asumir cuando de repente ganas un juicio por tanto dinero no creo que que es difícil porque no es lo mismo los actores que de repente ganan juicios o personajes de la industria por cualquier situación pero ellos ya o sea no es como que les faltaban ese dinero que están peleando cuando de pronto eres una persona que trabaja todos los días y que no que viva el día porque pues te das tus gustos y todo pero que le batallas que de repente te digan oye acabas de ganar una demanda de 800 millones de dólares digo de pesos 800 millones de pesos pero quita el impuesto de la madre te van a caer 600 es muchísimo dinero claro pero aún así vas a decir ah que padre y yo creo que yo lloro yo creo que de la impresión te mueres bye no pues yo no sé yo creo que comprar pues rápidamente una casa es que te digo no sé como que yo creo que si entras en un shock y de aquí a que es que esto alcanza cualquier cosa compro lo que yo quiera claro pero luego también todos deberían de tener a alguien a su alrededor que le diga güey inviértelo hace esto porque creo que cuando no lo tienes y te llega de forma tan fácil dicen que el dinero que llega fácil se va fácil creo que por más que digamos son 600 millones de pesos a ver si si se los gana la mole y cumpleaños en 3 años en 3 años se los acaba en su cumpleaños y creo que todos o sea porque porque le vas a perder el valor al dinero que tú sabes lo que es se lo vas a perder pero pues el dinero se acaba en algún momento hace poco me pasó ganaste 600 millones de pesos si voy a ganar no estoy aquí platicando o sea sí pero con holograma o sea sí Ana de tu casa graba no vengas sí muy bien me pasó algo que me impresionó tengo un amigo que le está yendo muy bien en su negocio y de repente platico no es que este mes este ahí tuve algo que que ganó dinero ganó algo así como 10 mil dólares nada más gané 10 mil dólares dije wey es un chingo lana wey sí claro pero como tú comentas o sea él a lo mejor en su negocio gana más entonces esto se hizo como que pinche piscacha entonces dije o sea dándote la razón a ti pierdes el valor total del dinero sí total o sea no dices tú oye 8 mil pesos para mucha gente es mucho dinero es un mes de trabajar exactamente 8 horas diarias sí claro o más o sea o incluso pueden trabajar más horas y ganar menos o sea la verdad es que que yo creo que los que trabajamos el día a día y que tenemos que estar pendiente de oye la luz el agua la gasolina los gastos esto pagar tu carro colegiaturas etcétera sí es más difícil que hay personas que tienen ya como liquidado toda su vida o sea entonces pues no sé quién sabe o sea ganar 600 millones de pesos pues pues sí te vuelves loco muy muy entonces sí como yo creo que si alguien que nos ve gana esa y no 600 ganas una cantidad importante si ve con un asesor financiero sí es lo más importante hay agencias que te dicen convertir tu dinero para que no lo pierdas menos en bitcoin no 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 seas güey no 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 pero yo creo yo sí soy firme creyente de invertir tu dinero no pongas restaurantes porque no le sabes sí no no pongas o sea yo creo que la propiedad no es lo que más es redituable ajá viene raíces si eso es con un amigo tampoco no 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 yo creo que lo que dicen la gente que es economista dice tu dinero en el banco redituada muy poco dinero ajá es decir si tú metes voy a decirte una cantidad 100 mil pesos te va a dar el banco como 2 mil pesos mensuales ok sí que es poquito dinero o sea digo poquito en cuestión de rendimiento porque es una lana porque hay gente que dice no yo 100 mil pesos a lo mejor compro un carro y lo vendo en 110 o 120 y ya ya este va a generar mucho más pero imagínate que te digas oye de ese mil pesos están 2 mil pesos de 100 millones de pesos mételos al banco y ese ese interés vives con él para toda tu familia sí está está importante pero bueno pues a ver qué pasa yo la verdad sí espero que lo gane o sea porque si es su voz sí o sea si es su voz lo justo o sea sí a lo mejor el tema aquí es realmente que sean los 40 millones sí ay pero fácil o sea sí a lo que voy a decir que el abogado tiene que negociar si espérame no son 40 son 18 o son 15 o más o más exacto claro sí en fin va a estar bueno vamos el juicio hay que no pedirlos el juicio porque va a estar interesante no Gracias por ver el video.